Ven y compra este Jeep Wrangler 2016. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Aire acondicionado. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Lámparas antiniebla. Reproductor de CD. Reproductor MP3. Bolsas de aire de pasajero. Computadora de viaje. Asientos deportivos. Limpiabrisas intermitentes. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manejelo ahora mismo. ¡Gracias!